Arriba la galaxia, está llena de estrellas, acá en este planeta tantas caras y yo entre ellas Soy un NN sin futuro asentado, fanático, frenético, romántico, alunado El NNN, soy descritado, el NNN, vive en el oceano Busco una nenota que vende su corazón, sin que sea yo tarzán, hijita o estalón Soy un NN, a cual más inculebrado, y aunque estoy venido a menos, yo tengo mi tumbao NNN, soy descritado, NNN, viene todo enpeñado De acuerdo a la buseta, y espero que no te importe si te pido mil besitos en el medio de transporte Soy un NN, anónimo y barato, alerta muchachita, soy un príncipe a su lado Soy un NNN, soy descritado, el NNN, no tiene palmejado Ay, Camillo, en esta vida, esta vida tan tenaz, va a casarme con aquella a la que pueda interesar Amar a un NN, un NNN, nada más Oh, so weird traveling, like, it's so lovely ¡Vamos! ¡Ay, hombre, gracias! ¡Sos divertido viajando en Colombian Chiva! ¡No, no, no! ¡Esta no chiva! ¡Much, machilero! ¡Much, machilero! ¡Much, machilero! ¡Porque le meten mucha gente! ¡Hora tiene tres dólares! ¡Oiga, usted lleva esto más relleno que una morcilla, hombre! ¡Ah, pero no, es que todo el mundo tiene la misma necesidad ya harcha! ¡No, dos, tres dólares! ¡Tres dólares! oiga mano, hagan una paradisa en el... una parte que yo traigo una anestesia de Bogotá y al agua que me trae a champaña tranquilo que ya vamos a llegar al estradero los tres dólares todo que hay gringo, todo que hay okie dokie ahhh ahhh ya las que tienes que tener en la mano venga con el equipo quie ni compren el bidute tu va la suerte, te la pesta y le dan la coja tu va la suerte, te la pesta y le dan la coja tu va la suerte, te la pesta y le dan la coja Sali, ¿tienes ganas de pipí? ¿Qué diablos es eso? Pipí, pipí. Oh, no, gracias. Gracias, confirmación. Esto está repleto. Y yo con esta necesidad fraternidad desde Bogotá. Será buscar otra parte. No me pueden pasar la que me pasó la otra vez. Que me dejó la flota tirada. Allá hay un matorral estratégico. Vamos a ver si me sirve para que yo esté vigilando la flota mientras hago la necesidad. Ya la puedo vigilar perfectamente. ¡Ale, por Dios! ¡Por el amor de Dios! ¡Ale, por Dios! ¡Hasta aquí llegamos, cojadito! ¡Policia, ¿es que o qué? ¡Sí! Pero si hasta el campeón no da el que amar. ¡Vaya de castarado! ¡Todo esto de gracia son culpa del piojo del Nerón! Aquí está la flota. Lo cojo y se las cobro todas juntas. ¡Fuimos, fuimos, 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 Ya nos vamos Una hoja Una hoja Aquí está ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Una hoja de pringamosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Espere! ¡Péreme! ¡Siente, Chandra! ¡Espere! 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 Espero que no acapares toda la crema, primita Tengo que proteger mis delicados cutisitos Muchachas Ese no es ese Ese ¡Lero! ¡Sí! ¡La santo copete! ¿Usted qué hace aquí? Sufrir, doña Rotunda Ay, ay, ¿por qué no me presté esta cremita? Y después le explico No veo a Nero por ninguna parte Imposible que me haya equivocado de bus No, otra vez usted aquí en el bus ¿A qué hora se coló? Que no lo vi No me colé, señor Ah, no se coló, pues entonces paga el pasaje No le voy a pagar nada porque ya me bajo esta chatarra Ah, ¿se va a bajar? ¡Sí! ¡Hasta luego, Cuyo! ¡Ja, ja, ja! Quítase, hombre No se puede comportar No se puede Demente de su vino Ay, gracias Entonces usted venía en el mismo bus que los gringos Exactamente Pero ellos se fueron en la flota que me dejó Y que ya debe estar bastante lejos Si no nos apuramos en alcanzar Entonces vámonos Vámonos Sí, sí, vámonos Vámonos Suba, 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 linda Suba Suba, amiguita Yo también, suba Sí, señora, sí, señora Vámonos rapidito Suba No se puede comportar Suba Hey, man Hey ¿Has visto el lingo? Sí, ese, hombre Ah, sí, ese, hombre Ok Ok Estoy cansado No, no Estoy cansado Quiero decir, vamos a ir Y vamos a ir Y vamos a ir Ok, ese, hombre Es buena persona Un todo ok Son of a you, Mickey Mouse A morrer por my friend And you are just ok ¿Qué, hombre? Sí, hombre Aquí atrás Aquí atrás No, 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 no Aquí atrás I just come from the back there And there's no one there, man Ok, ok Ok Ok, what am I doing here? Ok What do you think about it? What is it? The little, the little man Where did he go? Sorry You know, man Man Yes ¿Qué pasa? No, no, no Siente todo Enpeñado Y todas las noches Desbarro Miren, ese tipo es tan raro, ¿no? Uy, tiene una pistata Rastrosa ¿Quién sabe quién sea? Mi tío ¿Qué? Ajo, todas estas calamidades las ocasiona el inmécil de mi sobrino Lo tuviera ahorita en mis manos, lo cogía y le arrancaba las orejas A veces se aprende, ¿alguna vez? ¡Tío! ¡Tío! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! ¿Pero qué pasó, tío? ¡Pero qué le pasa! ¡Pero qué me sé! ¡Pero yo qué he hecho! ¡Se pusieron la fulia! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ahora no vamos a alcanzar los flotos de órbitación! ¡No, Dios mío! ¡Arregla ese inmovil! ¡Corra! ¡Se van a ver! ¡Pero, pero, por aquí! ¡Déjamelo acá! ¡Ajúelo a ti! ¡Ajúelo a ti! ¡Túbalo y vámonos! ¡Sí, señora! ¡Puede! ¡Sí, señora! ¡Ay, por ahí! ¡Ay, la, 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 la!